Bueno Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Yo me quedo con Raheem Sterling, vaya jugador Raheem Sterling, técnicamente bueno, rapidísimo, es una bala desde luego. Si se abre justo pegado a la banda derecha puede hacer muchísimo daño. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. ¡El partido está en juego! ¡Mahe! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culminación! ¡Qué buen control! ¡Está solo! Quiere jugarla rápido hacia adelante. A ver qué se saca de la manga. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número, pero si no queda otra es la mejor decisión. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. ¡La juega en largo! El árbitro pita y señala falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba a Amadiña. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Por ahí no tiene nada que hacer, nada. De Bruyne, puede intentarlo. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Se ha ido por poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. ¡La recupera enseguida! ¡Sterling! Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡De Bruyne! ¡Vuelca el juego a la otra banda! 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 ¡Se hace con ella! ¡Esa entrada! ¡Le ha costado la falta! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! Ahí se podría haber acabado el choque para él, pero se va solo con una reprimenda. No hace falta leer los labios para ver que el árbitro le está diciendo que a la siguiente se va a la calle. Se le va buscando el remate Gol del Aston Villa Un gol justo, justo al borde del descanso Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco Es imparable Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera ¡Gracias! 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 Gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien. Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás en el marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Y ya hemos empezado. El Manchester City. No debe rasgarse las vestiduras, porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, para encarrilar las cosas. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él, para apagar el incendio. ¡Sterling! ¡Ferran Torres! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Lo intenta! ¡Lo ha perdido! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a perder y gol! Se ha colado muy bien, ¿eh? Dejando a los defensas con un palmo de narices y la definición del jugador Pillo. ¡Vamos! ¡Singra! ¡Vamos! 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 Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. ¡El cuero a la banda! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Ha entrado a destiempo! ¡Y le pitan falta! ¡El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área! Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Grandísimo control! ¡Vamos! ¡Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Regala un libre directo! ¡Pudo ser tarjeta! A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. Vale, se va con un discursito del árbitro, pero ese ha sido su último cartucho. Ha visto ya una amarilla, pero él sigue lo suyo. No es muy inteligente, la verdad. ¡El portero despía con seguridad el balón! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡La recibe! ¡De Bruyne! Ahora que tiene el balón puede crear una... ¡Ahí busca hacer daño! ¡Prueba el disparo! Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Está hecho un mago del balón. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa. A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. ¡Qué buen balón adelante! Rodri Hernández. El árbitro pita al final del partido. Y la multitud lo celebra. Empate en el final. Desde luego ha habido espectáculo. Emocion.